Estamos en comunicación con Manolo Lamas, que es referente de los transportistas de Hacienda a nivel nacional. Manolo 830M te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Bien, bien. ¿Me escuchás? Nosotros te escuchamos muy bien. Contanos un poco, primero, ¿dónde estás? Y segundo, la situación, el cuadro general de situación. No, yo estoy en la ciudad de Santa Fe. Acá en Santa Fe, en la zona no hay cortes. Ayer le comuniqué a los periodistas agropecuarios que hay un corte, va a haber una movilización, un corte de todo lo que es norte de la provincia de Córdoba. Ayer la Cámara de Transporte de Tucumán hizo un paro de 24 horas. Y bueno, está sucediendo que se van sumando algunos cortes de a poco. Como dijo hace un rato Luis, que hay mucha gente participando de esto. En realidad sí, son todos empresarios que están sufriendo ya hace 90 días esta situación del gasoil. Y lo más preocupante, y que después todos cerragan las vestiduras cuando aparecen los autoconvocados. Porque en realidad, ¿quién está atrás de todos estos cortes? Atrás de todos estos cortes están los empresarios que están cansados de renegar y cansados de la dirigencia. De este gobierno que mira al costado, que no solucionan los problemas de la peor crisis energética en la historia de Argentina. Por otro lado, el sindicato que no le interesa, que estén los choferes horas y horas para cargar gas hoy. Y resulta que, bueno, ¿quién nos queda? Los trabajadores, la gente honesta, la gente de bien. También su dirigencia. ¿Y quién es su dirigencia? La gente de transporte, FADEAC, CATAC, FETRA. ¿Qué hace? Que FETRA hizo un paro a fines de marzo y que logró esa reunión que están diciendo ustedes del gobierno para convalidar la tarifa del serial. Bueno, ahora pasaría lo mismo. Le están pidiendo, señores, hagamos nuevamente la tarifa de referencia en la carta de deporte, que actualicemos las tarifas de referencia que hay en el quinto sector para poder convalidar las tarifas. Mientras tanto, las cámaras de transporte. ¿Qué lo representan? En la más, más allá del hartazgo, ¿no? Que puede ser político y con toda razón. Sí. ¿Qué es lo que están pidiendo? No es económico, no es político. Ok. Bueno, económico. ¿Qué es lo que están pidiendo realmente? Que fijen una tarifa para el gasoil, que haya más gasoil. ¿Y por qué son los dueños y los transportistas y no son los empleados de camiones o los choferes? ¿Quieren diferenciar entre lo que puede representar Moyano y su gente a lo que son ustedes? ¿Y qué piden concretamente? Primero que todo son muchas cosas, Luis. Es la falta de gasoil. Mazur larga hace un mes entre bombo y platillo que ya compraron gasoil como un hecho heroico. Resulta que no se sabe cuánto gasoil compró, cuándo va a llegar y cuándo se va a destruir. Resulta que pusieron una ley de corte del gasoil del 5%. La semana pasada el gobierno, el presidente, dice que va a aumentar el 50% del corte. Como tendría que haber aumentado el 200% del corte. Las empresas de biotanol y biodiesel dicen que están en condición a abastecer ese 20% o ese 15%. No, lo suba el 7,5%. La política energética, el gobierno se da vuelta, que no tiene dólares, por eso está en esta sede del combustible. Se da vuelta y le está pagando a las petroleras internacionales el precio del gasoil internacional. Ahora se da vuelta y le quiere pagar a las petroleras argentinas el precio del barril criollo, al 50%, donde las petroleras dicen que no me sirven, además después de refinar y entregar al gobierno. Entonces, toda la política energética está errada. Y por otro lado, bueno, venimos, el transporte no viene bien, hace rato con una falta de rentabilidad. Le estamos reclamando la dirigencia a FADEAC, a CATAC, a FETRA, en base a cada uno de los transportistas de cada zona. Son las señales, reacciones, llamen a sus socios a preguntarle si quieren hacer un paro o no que sea un paro. Miran al costado. Entonces la gente está cansada ante toda esta incertidumbre. Uno quiere salir hacia la ruta. Luis, quiere hacer una carga. Proyecta en base al combustible. Cuando termina de hacer el viaje, terminó comprando 200 pesos, cuando la tarifa está a 150, la de gasoil. Manolo, le agradecemos mucho su tiempo y estamos muy atentos al desarrollo de esta problemática. Es el referente de transportistas de Hacienda. Muchísimas gracias, Manolo Lama. Es muy amable.